Soy de Maiké, estoy ocupando unas tierras en la sierra, un puesto tengo. Ayer me encontraba en General Roca haciendo unos trámites, cuando me llama un vecino que ve humo en el puesto mío. Fue a ver y encontró al encargado de la municipalidad, con gente de la municipalidad, una máquina, tirándome todo abajo. Los animales se llevaron, los corrales los quemaron, los chiqueros destruyeron todo, la casa que había, se rompieron todo. ¿Vos hace cuánto estabas ahí? Yo soy ocupante ahí hace 5 años. ¿Esos terrenos que son fiscales, vos los habías solicitado, algún área de tierra? Sí, sí, yo los había solicitado en tierra, acá en General Roca, y es fiscal. ¿Estabas en el proceso de hacer la tramitación? Sí, sí, estaba con los papeles en trámite yo. ¿Y el municipio llevó a la policía? ¿Había alguna orden judicial? No, 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 no. No me llegó ningún papel, ningún citatorio, nada. ¿Nunca te intimó el municipio a vos a que deje esa tierra? No. La policía me iba a intimar que orden del intendente, que yo presente los papeles, pero nada más. La policía nunca fue con ninguna notificación, con nada. ¿Cuántos animales tenías vos ahí y dónde están ahora? Es la pregunta. Yo ni idea dónde están. ¿Qué tipo de animales son los que se llevaron? 40 chivas, tenía 4 chanchas madres, con lechones, y alrededor de 50 gallinas ponedoras. ¿Pudiste hablar vos con alguien del municipio? ¿Te dijeron por qué hicieron lo que hicieron? No, no me he comunicado todavía. Voy a ver si puedo comunicarme por el tema de los animales, pero quizá con comunicarme si no tengo dónde tenerlos. ¿A dónde los voy a llevar? Claro. ¿A qué han venido ustedes, a los tribunales de Roca? A radicar la denuncia, por todos los daños que me han hecho. Daños y perjuicios y todo, y yo vivo de eso. ¿Vos vivías ahí en ese lugar, ahora te quedaste sin la casa? Claro. Y yo vivo de lo que produjo, lo que crío. ¿Te sorprende lo que hizo el municipio? ¿Esto es una práctica recurrente en Maike? Y algo común del intendente, tipo de amenaza. Nunca pensé que llegara tanto, pero es normal eso para él. ¿Qué esperás de la justicia? Sí, que actúe, que lo apoye a uno. Porque hay justicia para todos, tiene que haber justicia para uno, que concluyo yo que también. Me ayuden a seguir adelante ahí.